El chumera un hueso duro La verdad sea por delante Lástima que no supiera Donde vivía el comandante El día que llego a Maderas Les dijo a unos ganaderos No agradezcan la visita Solo vine por dinero La judicial en la sierra Lo quisieron arrestar Chuma hizo cantar El cuerno los empezó a corretear Él solo quería un pretexto Pues le gustaba matar Por asaltos y secuestros Ya le contaban los días Nada más porque su cuerno Quebró muchos policías Bonitos los vinos reales Mis recuerdos a Guainopa Y esa sierra divisoria De Chihuahua y de Sonora Cuando bajó su avioneta Ya lo seguía un pelotón Chuma hizo cantar Chuma hizo cantar el cuerno Pero esta vez le falló Y aquí el corrido termina La muerte se lo llevó Chuma hizo cantar el cuerno Chuma hizo cantar el cuerno